hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre mirad que estamos aquí tirando de mierda que usted no sabe lo que va a salir lo que queda por salir y mira como vamos y mira como vamos que vamos a intentar hacerlo todo esto en condiciones hacerlo en condiciones por aquí que no se ve aquí y estamos haciendo lo que es la estructura de la voladera la poquita y la la caseta nos queda de por aquí que está aquí tirando esta mierda que esto camo acumulación de porquería y mira y aquí vamos por ahí estoy cogido con presillas y liao señores y liao que ya vamos haciendo las voladeras y haciendo las voladeritas mira ya está la estructura hecha aquí a dos metros más o menos y hace la voladera aquí que no entre y que tira para adelante esto tiene muy buena pinta señores muy 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 buena pinta esta voladera esta de verdad muy buena pinta la verdad y quiero que lo haciéndolo así le vea reestructura de otra forma increíble lo voy a estar cogido ahí y esto va que una voladera espectacular pero mañana viene la chapa y esperado voy a hacer un vídeo muy muy corto y ya empezamos lo que es con la estructura de la voladera ya está haciendo la estructura que aquí vamos adelante aquí no nos asaltamos vamos que no vamos señores muchas gracias por estar ahí y hasta otro vídeo hasta otro vídeo hasta el próximo vídeo hasta mañana que mañana es 31 para apagarlo bien le tiro para adelante hasta luego